Buenas tiburones y bienvenidos un día más a D.ByDaylight y por fin parece que voy a encontrar una partida de asesino Oh, poder completar, o no, mi ritual Pero hostia, he tardado, lo he dejado y sin exageraros, 10 minutos o 15 minutos en que me encuentro una partida de asesino Una burrada, así que vamos a esperar a que se cargue y vamos allá Bueno, la rosa pálida, pantano de aguas estancadas, el otro día también nos tocó lo mismo pero con el vil, ahora nos toca como asesino A ver que me ponga un poco la sensibilidad así, todo loca No me he puesto demasiado loca, la sensibilidad, bueno es igual, así no me hacen 360 Lo que le hice yo la otra vez al otro pavo, que le hice un 360, que se tuvo que cagar en mi No hay nadie, aquí ha corrido gente Ahora vamos a despistar, vamos a jugar al despiste ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Til de Tibetap! ¡Es el título de Tibetap! No sé dónde estás, además que... ¡Ah míralo! Ahí se ha quedado, dando vuelta Ah, solo había uno ¡Hala! O sea, estás haciendo 360 También te doy a ti Joder, hacía tiempo que no he jugado de asesino Eh, no me hagas 360, muchacho Ven, ven Ya se ha despertado, joder, qué rápido Es que son... son súper rápidos, ¿eh? Luego te toca a ti y al igual te despiertas Es imposible Lo que hagas en todo Venga Ahí dentro Ahí hay uno al fondo Ahí hay otro Y aquí hay otro Vale Ese de ahí no se ha curado Déjalo Ven aquí, ven ¿Pero qué haces? ¿La has dado? ¿Ya la has vuelto a dar? Venga, va Y otro se ha suicidado Madre mía O la ha liado parda ese O la ha liado parda ¿Sabes qué? No te voy a dejar ahí ahora Y me parece que no llevan golpe decisivo ninguno Porque si no me ha salido ninguno con eso Vamos a los ganchos del fondo Una ahí Y el otro allí Vale Voy a ir a por este primero Me parece que está por aquí, ¿no? Vamos a darle Y vamos para allí Que seguro que han ido Creo que he visto marcas No, no Esa es mi imaginación Y no las sacas Uy, si voy Que es lo que te doy Mira, ahí va el otro Vamos a dormirlos a todos Venga Todos dormidos ¡Hala! ¡Qué cabrones! Iba a os ir a por ese motor Que seguro que la vuelta a dar Si es que ya os había ido Se pensaba que no Es que de verdad Os cuesta, ¿eh? Os cuesta entenderlo Ahí todos dormiditos Dormiditos Cuanto más dormiditos Mejor, ¿eh? Venga Ya le voy a por esta Que se ha despertado ¿Dónde está, tío? Me ha despistado No, me ha despistado Ah, sí, están aquí Venga Las dos dormiditas Otra vez Ven aquí Que te tengo que pillar Muy bien Latigazo Y ahora vamos a ir a por aquella Que se quiere ir a despertar Sí, mientras esta está herida Ya se ha despertado esa ¡Hombre! ¿Qué tal, amiguita? Tú estabas medio curada ya Medio curada estabas O sea, te tendrán que volver a curar No, no, no Pero que hace Pero que hace Te has curado del todo Tuya amiguita Ya puedes darme vueltas ya Ya me puedes dar vueltas Toma, hombre Si ahora Ahora lo tienes crudo, tía Me tienes que llevar por todo el mapa A darme vueltas Por todo el mapa Venga, te rompo Que vuelves a ir al motor ese El motor ese lo ha reiniciado Te estás cortando el camino tú sola Y me llevas al gancho Para que te cuelgue Madre mía, amiguita La has liado, parda Amiguita Venga, aquí Ay, pobrecita Salgado Que ganas tenía de pillar el Freddy, eh Unas ganas No lo sabéis cuánto Pero yo creo que este equipo Era un poco nupe Este tondo, esta Esta a lo mejor sabía De lo que se hacía Pero los demás, no sé Yo para mí que eran un poco así nomatillo También estamos jugando con rangos bajos, claro Ya habéis visto que no No juego mucho A ver Vamos a ver Que eran O que dejaban de subir Si, esto ya lo sé Y puntos dobles, me parece, ¿no? Si, si Toma Otro día conseguí cuatro rojas Y puntos dobles Muy bien Venga Subimos de 3 El 7 Joder ¿Veis? Este sí Este, joder Pues No sé, ¿no? Este que he pillado Tenía salinterna chulunda y todo En fin Pues lo que hay Espero que os haya gustado esta partidita Y espero hacer otra Y subirla también Así que Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, tiburones Un saludo, tiburones Un saludo, tiburones ¡Veis!